El Laboratorio de Juan, con todos vosotros, Juan González. Bienvenido o bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de sables, tor de jans, diagonal de fuz, spin race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. Muy buenas y bienvenido, bienvenido una semana más, un martes más a este espacio radiofónico, a este programa en el que te hablo de material, de todas esas cosas que voy aprendiendo en las carreras de larga distancia, todos esos errores que cometo, todos esos batacazos que a veces me pego y que gracias a ellos voy aprendiendo, voy adquiriendo todo ese conocimiento, toda esa experiencia que me permite hablarte de ciertos materiales, de hablarte de zapatillas, de hablarte de mochilas y de todas esas cosas que solemos utilizar en las carreras. Y eso precisamente es el tema que te traigo hoy. De todo el material que utilicé para la Trailcat 200, la carrera en la que participé hace unos poquitos días, sí que es cierto que no me salió todo lo bien que yo hubiese querido. Estas cosas a veces pasan, no somos máquinas, con lo cual a veces uno no está como se espera o pueden influir muchísimas cosas. Pero bueno, todo el tema más experiencial de la carrera, todo lo que sucedió, cómo transcurrió la carrera, es algo que te explicaré en otro programa dedicado a lo que es esa parte más de experiencia. Hoy te quiero traer aquí todo ese material que utilicé, todo aquello que llevé en carrera, porque es algo que soléis preguntar, es un aspecto que os interesa y que por tanto siempre me trasladáis ese tipo de dudas, esas cuestiones y que me parece oportuno contarlo en este podcast. Así que en un formato un poquitín entre Draw y el programa de los martes, un poquitín así más, sin guionizar, con todo el material, el listado de material que llevé y con cuatro anotaciones para que no se me olvide de nada, es de lo que te voy a hablar hoy. De todo ese material, todo ese equipamiento muy extenso, porque son carreras muy largas, poquitas bases de vida, tienes que elegir muy bien qué llevar a un sitio, qué coger en otro. En fin, un poquitín estrategia, que también hay parte de estrategia en este tipo de carreras, pero esencialmente en el material, en todo aquello que llevé en lo que respecta a GPS, nutrición, textil, mochilas y evidentemente zapatillas, así como también accesorios. Así que sin más, vamos de lleno con el material utilizado, la Trailcat 200. Bien, y empezaré primero por los dispositivos GPS, por los relojes, poca sorpresa, porque es lo que estoy utilizando en las últimas carreras y es con los que me siento muy a gusto, la verdad. Estoy utilizando los dos dispositivos de Shunto, en este caso el Shunto Race con caja de acero, no es la de titanio, pantalla AMOLED y el Shunto Vertical Solar. Como reloj principal con el que navego es el Vertical Solar. ¿Por qué? Sencillamente porque es el que más batería tiene y en el caso de que tarde más de la cuenta en poderlo cargar, sé que me da un mínimo de garantías por su brutal autonomía. El Shunto Race lo llevo como reloj de apoyo, vamos a decir. Si en el Vertical llevo el Track y es el que voy siguiendo porque son carreras que no están marcadas y tienes que ir siguiendo el Track, en el Race, la mano derecha, llevo los datos, es decir, altimetría, llevo tiempo en carrera, llevo desnivel positivo y kilómetros, es el que voy consultando porque de esa manera con el que navego, donde llevo el mapa o el Track, no tengo que ir cambiando pantalla para ver qué punto kilómetrico estoy, sino que solo con mirar una muñeca u otra muñeca ya tengo todos los datos. El Shunto Race es un reloj que me gusta muchísimo porque lo que es la pantalla me enamora, o sea, la pantalla AMOLED es absolutamente brutal la claridad que tiene, lo agradable a la vista que es, ¿no? En este sentido, el Shunto Solar, el Vertical Solar, pues, a no ser pantalla AMOLED, no es tan, vamos a decir, agradable a la vista, por decirlo de alguna manera, pero, oye, pragmáticamente es con el que puedo ir más tranquilo por tema de autonomía. Aquí en el tema de carga, que muchos me habéis preguntado cómo cargo en estas carreras, o si me dura, si los dos me duraron, si había suficiente, no, evidentemente no. Con el Vertical Solar sí que podría hacer la carrera entera, pero tienes que bajar sensibilidad, y como no me gusta bajar sensibilidad, perdón, porque al final tienes que navegar, lo que hago es cargar en cada base de vida, esté como está el reloj, en cada base de vida, mientras que estoy comiendo, cambiándome de ropa, dejo el reloj cargando, y eso me asegura, pues, que con máxima precisión puedo tener esa autonomía, porque va cargando el reloj. Carga muy rápido, con lo cual no hay problema, es decir, nunca he tenido problema con ninguno de los dos en carrera, nunca me he quedado sin batería, ni me ha pasado nada raro. Un detalle que me gusta de estos relojes es la brújula, es decir, la pantalla tan fluida que tiene con la brújula. En estas carreras, a veces, o muchísimas veces, el sendero no es evidente, y a veces hay senderitos, o lo que puede parecer un sendero, y no sabes por dónde tirar. Yo lo que hago es orientar la brújula, como es tan fluida, enseguida la colocas, y entonces, por lo menos, veo el rumbo. Si no veo el camino evidente, por lo menos veo el rumbo, y eso ya me permite saber, por lo menos, hacia dónde tengo que ir. En este tipo de carreras, la navegación también es un factor en el que interviene un poco la intuición, la experiencia que vas adquiriendo con carreras y carreras, y entonces, al final, sabes cómo tienes que navegar, y la intuición, o conocer ya navegación de otras veces, pues te permite todo ese tipo de detalles que, asistido con este tipo de dispositivos tan extraordinarios, pues al final facilitan la navegación, y en ese sentido, no he tenido problema, y desde luego van a ser mis relojes de cabecera para este tipo de carreras, por varios aspectos. Como te digo, visualización de pantalla AMOLED, o batería en el Vertical Solar, y un menú con el que me aclaro bien, no me es difícil de manejarme, no me parece tedioso, hay otros relojes que a lo mejor no tengo ese feeling, y la verdad es que me cuesta un poquitín desenvolverme, sin embargo, con el Sunto, siempre he tenido Suntos desde que empecé a correr, con lo cual, estoy como muy hecho ese tipo de relojes, y la verdad, me va muy bien. Por tanto, muy buena experiencia con estos dos relojes, para este tipo de navegación, para este tipo de carreras, en los que tienes que navegar y tienes que tirar de reloj, y no puedes ir siguiendo cintas, porque sencillamente no está marcada la carrera. Bien, vamos con el apartado de nutrición, un aspecto en el que a mí no me gusta complicarme la vida, entre otras cosas, porque es un tema que no me apasiona. Con lo cual, lo que busco es un producto que me vaya bien, que me sea agradable al paladar, y con el que no tenga demasiados problemas estomacales, o, mejor dicho, ningún problema estomacal. Desde que descubrí Santa Madre, todas esas cosas han desaparecido, porque al gusto me parece muy agradable, no son sabores de aquellos fuertes, de esos sabores que al final te carguen, de sabores de frutos rojos, con limón, cola... Busco un tipo de productos con sabor neutro, sobre todo lo que son los geles, y con Santa Madre lo he encontrado. Y también las barritas están muy ricas. Es agradable a veces cuando tienes un poquitín de hambre, pues que por lo menos la barrita sea agradable, esté rica, ¿no? Que no te la tengas que comer por comer, sino que te guste comértela. En este sentido, de Santa Madre llevaba varias cosas. Por ejemplo, en sólido hay varios tipos de barrita. Tienen la Sweet Bar y la Oat Cake. Tienen estos nombres así un poquitín extraños, pero, por ejemplo, son de manzana o de chocolate, o tres chocolates, y están riquísimas. Son muy gustosas, tienen un tacto así, una textura melosa. Son muy agradables de masticar. No estás ahí masticando media hora hasta que la otra haga, sino que se asimila muy bien. También llevo unas gominolas, que prácticamente se deshacen en la boca sin cafeína. En geles sí que llevo con cafeína y sin cafeína. Por ejemplo, llevo uno de 100 miligramos de cafeína y 45 de carbohidratos. Para complementar un poquito, que creo que es muy interesante, porque a medida que vas bebiendo, te vas alimentando, son unos polvitos que he hecho en uno de los dos bidones. En el bidón de medio litro, pues he hecho medio sobre más o menos de el Unusual Fuel, que son 100 carbohidratos. Por tanto, mientras que vas bebiendo, te vas alimentando. Como digo, sabores bastante planos, en el sentido de que no te cargan, no te hartas, se asimilan muy bien. Me parece muy rica la barrita, muy agradable. Y en ese sentido, no me complico la vida. Por tanto, desde que descubrí Santa Madre, perfecto con esta marca. Pasamos ya al textil. Aquí, evidentemente, hay bastante cosa, porque tienes que llevar mucho material al haber tres bases. No tienes que dividir en tres bolsas, es la misma que te la van trasladando, pero, evidentemente, si quieres cambiarte en cada base de ropa, quieres ir seco, quieres ir más o menos con sensación de ir limpio, tienes que llevarlo, por lo menos todo, por triplicado. En ese sentido, yo los pantalones, si me sueles escuchar, ya sabes que siempre me gustan el tipo de pantalón con malla interior, para el tema de roces y demás. Y desde que descubrí los pantalones Ron Hill, por su fit, por sus bolsillos, me gustan, son los que más me gustan y son los que utilizo siempre en carrera. Hay diferentes modelos, está el Distance, el Marathon, el Ultra Twin Shore, cualquiera de ellos tiene malla interior, la parte externa, muy finita, no es un pantalón que incluso con altas temperaturas te moleste, y es lo que te digo, tiene diversos bolsillos en los que puedes ir introduciendo cosas y demás. Los precios oscilan entre unos 78, por ahí, por ahí andan, más o menos. Entre los 78 euros están los precios de cualquier pantalón de estos de Ron Hill. Por supuesto, camisetas térmicas, no había otra, por la climatología que se previa en carrera y demás, camisetas interiores ajustadas tipo segunda piel, y yo siempre opto por Joko, o casi siempre, es una de las marcas que más me gustan, por precio muy interesante, por la forma en que trabajan, y por los materiales que utilizan. Yo siempre suelo utilizar el modelo Fuyu, o el modelo Heisa. Cualquiera de esos dos camisetas térmicas son perfectamente válidas para este tipo de carreras de larga distancia. Mallas térmicas, también había que llevar, y por ejemplo, llevé un modelo de Nike, bastante convencional, la típica malla de Ligra, pero afelpadita por dentro, y también mallas Joko, que utilizan varios grosores, tienen varios grosores en su catálogo, y en ese sentido, llevaba varios modelos. En total, cuatro mallas, la que llevaba en la mochila, y tres más, para una en cada base de vida. En cuanto a los calcetines, poca sorpresa. Aquí siempre confío en Lurbel, en los modelos desafío, Distance, o el Pad Pro. Para mí es la marca que mejor trabaja los calcetines, son los que tienen más experiencia en calcetería, llevan casi 30 años, si no, los han hecho ya 30 años fabricando calcetines, con lo cual, en eso lo hacen muy bien, y confío, y no me complico la vida con otros productos. A los calcetines Lurbel, para mí siempre digo que el matrimonio perfecto, es llevar la crema antifricción 6 Pro. Es decir, con este tipo de calcetines, que se ajustan tan bien, tan cómodos, más la crema antifricción 6 Pro, para mí siempre digo que es el matrimonio perfecto, el matrimonio bien avenido, con el que no vas a tener problemas en los pies, a pesar de incluso horas de lluvia, como efectivamente pasó en carrera, hubieron horas de lluvia, y no conocí lo que fue una ampolla, ni rozaduras, ni ese quemazón, cuando al final se te va secando el pie, porque salga un poquito el sol, ya conoces un poquitín esa sensación de quemazón, o de congestión, cuando se está secando el pie, en ese sentido, ningún problema. Y ya evidentemente, como no puede ser de otra manera, las membranas. En este sentido, llevaba de la marca Hagloff, llevaba dos Gore-Tex, y también una chaquetita más finita, que es la que siempre llevo a todas las carreras, al Tour de Jans, a cualquier carrera, es mi chaqueta de cabecera, una Raylight Ultralight, o Revolutive. Según como cambiaron de denominaciones, según qué año de fabricación es Ultralight, o según qué año es la Revolutive. En cualquier caso, es un modelo de menos de 100 gramos, y con columna 20.000, transpiración 25.000, es decir, con el peso de un cortaviento, estamos hablando de menos de 100 gramos, tienes 20.000, 25.000. Piensa que en más de una ocasión, tuve que llevar la primera chaqueta puesta, la Raylet, como primera capa, por decirlo así, y encima el Gore-Tex, debido al aire, la lluvia, tenías que protegerte, y la forma era esa, de noche, tantas horas, o varias horas lloviendo, era un poquitín la forma de mantenerse seco, o que no te afectase la lluvia, más de lo imprescindible, que no había manera de escaparse de ella. Bien, pasamos ya a la mochila, un accesorio importantísimo, vamos a pasar muchísimas horas, con una mochila encima, y la mochila de ser comodísima, tiene que ser funcional, y tenemos que encontrarnos, muy a gusto con ella, yo en este caso, llevé la Salomon Advanced Skin Cross Season, de 15 litros, ya te he hablado de ella, en otro programa, si buscas el programa 148, ahí te hago una review, al detalle de esta mochila, con lo cual, tampoco voy a abundar demasiado en ella, pero sí que es cierto, te diré que es impermeable, para mí era importante, en esta carrera, que fuese impermeable, es resistente, también importante, hubo un compañero en carrera, que le hizo un 7, a una mochila, guau, porque se le enganchó, con una rama, en este sentido, este modelo de Salomon, es muy resistente, tiene un tipo de, no es cordura, es un ripestop, que es impermeable, y que hace que no se te moje, lo que lleves dentro, además de que es tipo top roll, la enrollas por arriba, es decir, es muy difícil, o no es fácil, mejor dicho, de que se te moje, lo que lleve, lo que llevas dentro, la usabilidad, por supuesto, la experiencia Salomon, si has utilizado mochilas de Salomon, pues vas a tener, esa experiencia, es una mochila muy intuitiva, está todo muy bien colocado, a mí me gusta mucho, tiene, todas las cremalleras son selladas, con lo cual, no se me mojó el teléfono, no se me mojó nada, de lo que llevaba dentro, para mí, perfecta, sí que es cierto, que para mi gusto, le encuentro a faltar, un bolsillo trasero, exterior con malla, tipo Ultimate Direction, porque por ejemplo, ahí puedes meter cosas, que saques, o quieres guardar con rapidez, y en este caso, pues con esta cross season, tienes que deshacer el top roll, volverlo a enrollar, con lo cual, si tuviese esa malla exterior, para por ejemplo, ahí poner los guantes, el buff, el gorro, incluso el frontal, yo lo agradecería, pero bueno, es un detalle, ya un poquitín rizando el rizo, en cualquier caso, es una mochila extraordinaria, son 160 euros de precio, de venta oficial, en una mochila resistente, tiene más de, lo calculé el otro día, lo vi mis anotaciones, tiene casi 300 horas, de uso, y la mochila está, perfecta, claro, si no se te engancha, o no tienes la mala pata, de caerte, y romperla, o rasgarla, es un producto, que te va a durar, muchísimo tiempo, y lo vas a mantener, en muy buen estado, si lo cuidas, bien, pasamos allá, a una de las partes, más interesantes, las zapatillas, como no puede ser, de otra manera, en este caso, llevé varios modelos, cuatro modelos concretamente, pero sí que es cierto, que sólo llegué a utilizar dos, los dos modelos descartados, pero que sí que estaban, en la bolsa de vida, era la esportiva Mutant 2, como sabía, que iba a haber lluvia, sabía, que iba a haber barro, no podía descartar, la reina del barro, como es la Mutant 2, Mutant 2, y también, la Salomon Genesis normal, la que no es la, esta zapatilla, también te he hablado, en el programa 154, si quieres conocerla, busca el programa 154, y ahí tienes, un análisis, pormenorizado, de esta zapatilla, que dos modelos utilicé, pues por ejemplo, salí en un primer tramo, con la Genesis, la Salomon Genesis Lab, una zapatilla muy ligera, me sorprendió, de hecho, la estrené en carrera, me llegó, y no había rodado con ella, pero sí que es cierto, que había rodado con la Genesis, normal, y me apetecía mucho compararlas, las dos en carrera, por eso llevé las dos, como digo, finalmente no la llego a utilizar, la Genesis normal, pero con la Lab, la verdad, es una zapatilla, que prácticamente, solo tiene virtudes, es decir, no te voy a pedir, que me des más amortiguación, no te voy a pedir, que me dé, más ajuste, de hecho, el ajuste es extraordinario, ese botín, que lleva elástico, puedes incluso, no te diría, que totalmente, desatada, sin el kick lace, pero no tienes que estrangular, el kick lace demasiado, con un leve ajuste, la zapatilla, te ajusta, extraordinariamente bien, comodísima, por debajo de los 300 gramos, bastante por debajo, de los 300 gramos, una zapatilla, que esta sí, se nota dinámica, es una zapatilla, que si quieres imprimirle ritmo, en todas las corribles, y demás, tiene sensación de agilidad, es decir, tiene una serie de virtudes, extraordinarias, el precio, ya sabemos que es un poquitín alto, pero a nivel de virtudes, son extraordinarias, por tanto, no te voy a pedir, más amortiguación, no te voy a pedir, más ajuste, no, ni más ligereza, lo que sí que voy a pedir, es una suela, que esté a la altura, de la zapatilla, y para solucionar eso, en la base de vida, en la primera base de vida, ya me puse el Astrabuco 12, el terreno estaba francamente mal, estaba muy húmedo, ya estaba muy mojado, en muchas zonas, mucho barro, era ciertamente peligroso, en algunas zonas, y decidí apostar, por la Trabuco 12, porque sé que esa suela, funciona muy bien, el Asis Grip, es una maravilla, y ya en esa carrera, me lo acabo de confirmar, y me acabo de enamorar, esa zapatilla, en el sentido, de darme seguridad, de darme, por supuesto, estabilidad, que eso ya lo tenía clarísimo, pero a nivel de suela, es que actualmente, yo apuesto más, por el Asis Grip, que por el Vibram, actualmente, evidentemente, tenemos que tener en cuenta, que no solo, del compuesto, vive la zapatilla, es decir, la zapatilla, para que funcione bien, tiene que ser un binomio, lo que te decía antes, de los calcetines, y el 6 Pro, pues lo mismo, la suela tiene que ir, con un buen compuesto, y con un buen diseño, es un matrimonio también, y tiene que ir, los dos a una, y te pondré un ejemplo, en el Tour de Jans, hubo un año, que llevé, una New Balance Hierro, lleva suela Vibram, pero en ciertos tramos, me caí dos veces, de acuerdo, que yo no sea, el bajador más habilidoso, pero, a pesar de llevar Vibram, no tiene por qué, tener una garantía, ¿por qué? porque el taco de la Hierro, ya conoce, era la V6, ya sabemos cómo es, en ciertos tramos, ese taco, no me va a ofrecer garantías, también, yo no me puedo conocer, los 300 kilómetros, del Tour de Jans, y dónde exactamente, puede ir bien o no, pero, en ese tramo, no era el taco adecuado, por mucho que fuese Vibram, otro tipo, de suela, con otro tipo de diseño, me hubiese ofrecido, esas garantías, por ejemplo, una Merrell Agility Peak 5, con ese modelo, no me hubiese caído, estoy segurísimo, lo lleven la 360, esta zapatilla, y sé cómo funciona, y se las garantías que ofrece, por tanto, lo que me vengo a referir, es que, el Asics Grip, juntamente con el diseño, que ofrece la Travucco 12, es lo que hace, que sea una zapatilla, tan solvente, también es cierto, que si, en vez de esa, tipo estrellita, de tres puntas, achatada, que tiene el dibujo, de la Travucco 12, tuviese el taco, de una Merrell Agility Peak 5, es para decirle, Asics, aquí tienes mi dinero, ¿vale? Porque sería ya un binomio, casi, casi, perfecto, pero es que, ojo, el rendimiento, que me dio la zapatilla, en esta carrera, la seguridad, que me dio, como estaba el terreno, que era, la verdad es que había entramos, que era, para matarse, había entramos, muy técnicos, y la seguridad, que me dio, y de sentirme, tranquilo, en esas zonas, tan pedregosas, tan mojadas, muchas húmedas, con barro, la verdad es que, no puedo estar más contento, con la Travucco 12, a pesar, o penalizando un poquitín, el peso, respecto a la Lab, evidentemente, hay mucha diferencia de peso, entre la Genesis Lab, y la Travucco 12, pero bueno, a veces, no todo es el peso, tienes que encontrarte seguro, y a mí, la seguridad que me dio, me, satisface más, que sea, ese menor peso, insisto, en que la Genesis Lab, es una zapatilla extraordinaria, pero, le pido una suela, que esté a la altura, de la zapatilla, le pido una suela, que merezca, esa zapatilla, bien, y para finalizar, vamos ya con los accesorios, todas aquellas cositas, que no por pequeñas, son menos importantes, todo al contrario, y me estoy refiriendo, a bastones, frontales, por ejemplo, guantes, y todo este tipo de cosas, vamos por ejemplo, con los bastones, fíjate, aquí llevé unos Waze, Z Max Carbon, unos bastones, que están muy bien, de la casa argentina, de la marca argentina, que pesan, fíjate, en mi medida, de 120 centímetros, 154 gramos, oye, muy bien, es un bastón, sencillito, de dragonera, sencillita, pero me parece confortable, es similar, a la dragonera, de los Ray Light, muy sencillita, pero la verdad, ni se me clava, sobre todo, encuentro muy positivo, el peso que tiene, 154 gramos, me parece un muy buen peso, plegado fácil, extensión muy fácil, todo el botoncito, muy audible, notas cuando está, digamos, extendido, con lo cual, me parece un producto, que está muy bien, en cuanto al frontal, es un frontal, que ya he utilizado, muchísimas carreras, es el LED Lencer Neo 10R, un frontal, que posiblemente, no es el más potente, del mercado, son 600 lumens, y luego, tiene una potencia intermedia, de 450, que voy combinando, pero que realmente, la batería, me aguanta una noche entera, es decir, es una batería, que puedes comprar, no oficial, de hecho, las compré en Amazon, compré, seis o siete baterías, porque cuando hice, el tour de Jan's, con tantas noches, más la de repuesto, que tienes que llevar, necesitaba, muchísimas baterías, y por menos precio, que la batería original, la batería oficial, compré varias, de una marca, pues de pilas, que incluso, son más potentes, o sea, tienen más capacidad, y me duran más horas, con lo cual, es un frontal, que no tiene, por ejemplo, la luz de relleno, de un Silva, esa luz tan blanca, y que te completa, un poquitín, los laterales, para evitar, ese efecto túnel, pero quizás, es porque es un frontal, que estoy tan, tan acostumbrado a él, que me va realmente bien, no es muy pesado, puedes llevar, la batería, digamos, en la parte de atrás, en la cabeza, no tienes que llevar, una largo, con la batería, en la mochila, no es necesario, y la verdad, es un frontal, que me resulta, muy práctico, estoy muy contento, con él, y siempre, intento llevarlo, a las carreras, todo, y que a veces, pruebo otras cosas, he probado Silva, en carrera, y me gusta mucho, son más potentes, eso es cierto, también pesan un poquitín más, las baterías, pero bueno, muy contento, con este LED Dancer Neo 10 R, que te recuerdo, vale, de precio venta oficial, menos de 80 euros, con 600 lumens, de potencia máxima, más cosas, por ejemplo, los guantes, llevé, pues varias unidades, imagínate, por si se me mojaban, y demás, llevaba unos leki, llevaba también, de Ray Light, tipo manopla, con membrana, para llevar encima, en caso de lluvia, que efectivamente, me lo llegué a poner, llevaba unos intermedios, de la marca North Face, llevaba también, unos más gorditos, de Salomon, llevaba como sotoguante, como esa segunda piel, vamos a decir, que queda muy, muy pegadito, y es, la verdad es que es muy finito, uno de Lurbel, un Lurbel, que se llama modelo Alaska, es un guante ideal, para condiciones, muy frías, que en el caso, de que tengas que quitarte, el guante, digamos gordito, tienes ese interior, que hace de primera capa, que incluso puedes, manipular el teléfono, y demás, porque es compatible, con pantallas táctiles, con lo cual, muy bien, y nunca te quedas desprotegido, en el caso, de que te quites, el guante gordito, el guante, digamos, principal. Y esto es grosso modo, estoy repasando la lista, creo que no se me olvida nada, podría ser que, no haya incluido algo, pero bueno, es una extensa lista de material, todo lo que he llevado, a esta carrera, es lo que intento explicarte, en este contenido, espero que te haya parecido interesante, cualquier duda, ya sabes, en mis redes sociales, en la plataforma, desde donde me escuches, sí que es cierto, que últimamente, ya me está costando más, contestar al día, en mis redes sociales, cada vez el volumen es mayor, las consultas son más, son más frecuentes, y siempre me gusta contestar, porque entiendo que si dedicáis vuestro tiempo a escribirme, es porque valoráis mi opinión, y yo, de alguna manera, me siento obligado, moralmente, a contestaros, y aparte que me gusta, poder ayudaros, y solucionarte, en caso de que tengas alguna duda, y la verdad es que me encanta, que confiéis en mí, en ese criterio, que pueda tener, para que os solucione, esas dudas, esas cuestiones. Nada más, muchísimas gracias, hasta aquí el programa de hoy, te espero, en un próximo programa, ya sea la cápsula drop, que grabo cuando tenga algo que decir, en cualquier día de la semana, sin un tiempo determinado, ni una duración determinada, y si no, te espero, como no, como siempre, en el programa de los martes, el programa radiofónico, preparado para explicarte más cosas, más andanzas, más aventuras, más sobre material, más sobre telerunning. Muchísimas gracias, y hasta el próximo programa. Y recuerda, este podcast, no es dogma, es opinión, e información, pero la decisión final, es tuya.